Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video En esta oportunidad enfrentaremos al Realme XT VS al Samsung A30s, entonces comencemos DISEÑO El Realme XT es un paso adelante en el diseño de la empresa Realme siempre ha tenido diseños visualmente atractivos con un enfoque en los gradientes, pero el uso de policarbonato hizo que los teléfonos se sintieran un poco corriente cuando se colocaban contra un hardware reciente de Xiaomi, pero esto no es así con el Realme XT Esta vez el teléfono está envuelto en Gorilla Glass 5 tanto en la parte delantera como trasera, lo cual solo ha afectado la sensación en mano del teléfono así como la calidad de construcción en general, pues en modo personal me agrada bastante, aunque debes tener cuidado con ensuciarlo con tus huellas. El resto del diseño es bastante corriente, con un control de volumen dividido a la izquierda y un botón de encendido a la derecha, colocados dentro de un marco medio de metal. Mientras tanto, el borde inferior del teléfono tiene un solo altavoz, un puerto USB tipo C y un conector para auriculares. Este dispositivo posee un escáner de huellas digitales en la pantalla, probablemente es el mismo que se encuentra en el Realme X, es uno de los más rápidos en el segmento de rango medio, pero sigo esperando más de esta tecnología, ya que considero que los lectores de tipo capacitivo son mejores. Sumado a todo lo anterior, también debemos resaltar que posee un notch en forma de gota en la parte superior, que a muchos les gusta y a otros no tanto, pero es algo que está tendiendo a desaparecer, ya lo veremos en futuras versiones. Y para terminar, en sus dimensiones nos encontraremos con 158.7 x 75.16 x 8.55 mm de grosor y un peso de 183 gramos. En el A30S tendremos un diseño muy repetitivo, lo vemos en toda la familia A y ahora en sus nuevas versiones AS. Es elegante, útil, práctico y resistente, pero considero que ya es momento de renovar en este aspecto. El patrón geométrico es bastante llamativo y repetitivo en esta empresa como lo dije anteriormente. El A30S está construido a base de cristal para su pantalla con un cuerpo de plástico, con lo cual tendremos un dispositivo no tan pesado. En el diseño como tal podremos apreciar unos marcos realmente reducidos y un notch en forma de gota de agua en su parte superior, algo que ya traía en su versión estándar, es decir, el A30. La sensación en mano de este terminal es buena, poseemos un buen agarre y no tendremos inconveniente al tratar de sujetarlo con una sola mano. En la parte inferior tendremos el altavoz, el puerto USB tipo C y el conector de 3.5 mm para los audífonos. Es gratificante ver como esta familia de la serie A, en la mayoría de sus dispositivos están dotados con el puerto tipo C, pues trae grandes beneficios como ya lo hemos mencionado en anteriores oportunidades, tanto en tiempo de carga como en la velocidad de transferir nuestra información. Este dispositivo cuenta con lector de huellas dactilares en la pantalla, lo cual a mi manera de ver es mucho más lento que el lector de huellas capacitivo, pues la más mínima interferencia o error al oprimir nuestra huella en la pantalla generará un error. En sus dimensiones nos encontraremos con 158.5 x 74.7 x 7.8 mm de grosor y un peso de 166 gramos. RAM Para el Realme XT nos toparemos con 3 versiones distintas, en la cual tendremos 4, 6 y en la otra 8GB. Para el Samsung A30s nos toparemos con 2 versiones distintas distintas, en una tendremos 3 y en la otra 4GB. Para resaltar tenemos que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 4GB. RAM En el Realme XT contaremos con dos únicas versiones de 64 y 128GB que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512GB. RAM En el Samsung A30s contaremos con tres únicas versiones de 32, 64 y 128GB que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 1TB. RAM El Realme XT ejecuta un procesador Snapdragon 712, comúnmente encontrado entre los teléfonos inteligentes más usados de la gama media. Este chip es una actualización moderada del Snapdragon 710 y se enfoca en un rendimiento de CPU ligeramente más rápido. El Realme XT funciona bien y es un gran ejemplo de un teléfono donde el software se adapta bien al hardware. El rendimiento en el uso diario es excelente y no te dará motivos para quejarte. La GPU Adreno 616 con la que cuenta el dispositivo es lo suficientemente buena como para ejecutar los últimos juegos con relativa facilidad. Por ejemplo, con el PUBG Mobile el juego se veía bastante bien, sin embargo, noté la presencia de lag en algunas partes de mi partida. El teléfono logró calentarse un poco alrededor de la cámara en el transcurso de una intensa sesión de juego, pero es algo normal que notará relativamente en la mayoría de los dispositivos. Para el uso diario, el Realme XT siempre funcionaba lo suficientemente bien, incluso con una decena de aplicaciones abiertas en segundo plano y retenidas en la memoria. Puedo decir con confianza que este es uno de los teléfonos de gama media más rápido que he usado y el rendimiento también brilla en tareas más pesadas, como te lo expliqué anteriormente. El Samsung A30s viene equipado con el procesador Exynos 7904 de 8 núcleos que corre a 1.8GHz acompañado de una GPU Mali-G71 MP2. Este procesador nos da un rendimiento bastante justo para aplicaciones de gran demanda. Por ejemplo, es funcional para títulos como PUBG Mobile a gráficos reducidos, lo cual logra calentar el dispositivo un poco y si juegas por mucho tiempo ese calor comienza a aumentar. Ya con aplicaciones del día a día como redes sociales, navegar por internet, juegos no tan exigentes e incluso procesador de texto funciona adecuadamente. Únicamente encontraremos cierto parpadeo al intentar cambiar entre aplicaciones, aunque no fue una falla tan recurrente, pero si era necesario mencionarlo. BATERIA DE AMBOS El Realme XT presenta una batería de 4000 mAh que funcionó muy bien en nuestra prueba de batería con una duración de 20 horas y 36 minutos. Con el uso real logramos pasar un día completo para un uso intensivo y aproximadamente un día y medio con un uso medio a ligero. Durante nuestro periodo de prueba notamos que el teléfono duraría fácilmente todo un día, incluso después de mucho uso de la cámara, pruebas de juegos y pruebas de rendimiento. La carga rápida ayuda a recargar la batería rápidamente, pudimos alcanzar una carga del 46% en media hora, 88% en una hora y tomó alrededor de una media hora más cargar completamente el Realme XT. Además, sumado a todo lo anterior, los tiempos de espera son fantásticos y el dispositivo apenas consume batería cuando no lo estás usando. Para el Samsung A30s tendremos que la batería se carga increíblemente rápido, también tiene una capacidad considerable de 4000 mAh y admite una carga de 15W. El teléfono sobrevive durante un día sin muchos juegos, es decir, con un uso básico no exigente. Con esta batería podremos tener una autonomía rondando las 10 horas y 34 minutos de uso constante. Este valor no es malo, pero muchos de nuestros dispositivos de comparación logran tiempos de ejecución comparables o mejores y con baterías más pequeñas. Esta autonomía podría haber mejorado si Samsung hubiese introducido un mejor procesador en este terminal, pero ya veremos en futuras versiones con qué sorpresa nos llega Samsung. PROCESADOR En el Realme XT tendremos una pantalla Super AMOLED Full HD Plus de 6.4 pulgadas con una resolución de 2340 x 1080 y una densidad de 402 píxeles. Además, también debemos decir que cuenta con Gorilla Glass 5 para una mejor protección de su panel. El teléfono tiene una muesca en forma de gota en la parte superior que alberga la cámara de selfies de 16 megapíxeles. La pantalla de este dispositivo es bastante buena y eso no es solo por el precio, su panel AMOLED es brillante y se ve fantástico. La temperatura de color predeterminada casi perfecta para su rango de precio, logrando un buen equilibrio entre tonos fríos y cálidos. Hay un ligero aumento en la saturación y esto es particularmente notable en azules y verdes, sin embargo, no me puedo quejar, ya que esto hace que la visualización de los medios sea agradable. En este sentido, el teléfono se comporta de la mejor forma, por lo que podrás disfrutar de contenido de alta resolución con facilidad. El A30s tiene un panel Super AMOLED de 6.4 pulgadas que viene con una resolución de 1560 x 720 y una densidad de 268. Una ventaja de los paneles AMOLED es su capacidad para deshabilitar píxeles individualmente. Esto les permite usar píxeles apagados para reproducir el color negro, lo que les da a los equipos de la familia A, AS y todos los demás dispositivos equipados con AMOLED, teóricamente relaciones de contraste infinitas y niveles de negro absoluto. Como era de esperar, nuestra unidad de revisión delimita bien los colores entre sí, mientras que los negros se ven profundos y complejos. Pese a tener una resolución baja para su precio, podemos darnos cuenta que en exteriores su nivel de brillo no es del todo cómodo, pues consideramos que tiene un margen de mejora en este aspecto, ya que dispositivos del mismo valor o incluso menos tienen mejores paneles que este. Por ejemplo, varios dispositivos de Xiaomi, algo que de seguro deberán mejorar si quieren ser un digno competidor en la gama a la que pertenece. CAMARA Están sucediendo varias cosas con las cámaras en el Realme XT. Dos e incluso tres cámaras ahora son comunes, pero la compañía está impulsando una configuración de cuatro cámaras en toda la cartera. Aunque claro, esto no es del todo novedoso, pues vemos varios competidores que ya lo están implementando. Por lo menos, aquí la estrella del espectáculo es el sensor primario, el cual es fabricado por Samsung con una configuración de 64 megapíxeles y apertura focal 1.8. Por defecto, la cámara emite imágenes en 16 megapíxeles, que está bien, pero podrás modificarlo si deseas mejor resolución. Las tomas estándar de la cámara se ven buenas, aunque si nos fijamos encontraremos pérdida de nitidez. Las imágenes con mucha iluminación nos dan unos resultados agradables a simple vista. El rango dinámico también es bastante decente y el teléfono hace un trabajo útil para mantener los reflejos y extraer detalles de las sombras. Si bien el modo predeterminado aumenta la saturación solo modificándolo un poco, se puede impulsar aún más utilizando la opción Chroma Boost. El modo funciona de manera similar al HDR y como resultado también le brinda un rango dinámico ligeramente más amplio. La cámara gran angular de 8 megapíxeles con apertura focal 2.25 aplica la corrección de distorsión, lo que significa que los resultados se recortan un poco. El teléfono además de esto incluye un modo nocturno útil. Funciona mediante el uso de una combinación de apilamientos de imágenes y exposiciones prolongadas. Sin embargo, el modo macro con su cámara de configuración de 2 megapíxeles con apertura focal 2.4 es completamente inútil y no pude obtener una imagen razonablemente nítida en todas mis pruebas. Sumado a todo lo anterior, el teléfono tiene un sensor de retrato dedicado a 16 megapíxeles con apertura focal 2.0. Este dispositivo hace un gran trabajo al tomar retratos. La caída del bug es bastante realista con la detección de los bordes perfectamente utilizables. Del mismo modo, la cámara frontal toma fotos atractivas con una iluminación uniforme y una buena cantidad de detalles. Esta también se utiliza para el desbloqueo facial, que al igual que las versiones anteriores funciona muy bien durante el día y la noche. En el Samsung A30s tendremos una cámara con triple sensor trasero de 25 megapíxeles con apertura focal 1.7, un gran angular de 8 megapíxeles con apertura focal 2.2 y un sensor de profundidad de 5 megapíxeles con apertura focal 2.2. Estas cámaras nos dan unas tomas realmente agradables, con buenos niveles de color y una nitidez que sin ser excelente es la adecuada para un terminal de sus condiciones. Por otro lado, tenemos que las fotos nocturnas o con baja iluminación son su punto débil, pues generalmente son bastante sombreadas y con mucho ruido si no lo configuramos en modo nocturno, que sin realmente resolver todos los problemas es una ayuda adicional que sí mejora un poco los resultados. En el sensor frontal tendremos una cámara de 16 megapíxeles con apertura focal 2.0. Es bastante bueno, las personas amantes de las selfies de seguro lo agradecerán. Este dispositivo cuenta con una modalidad de enfoque en vivo, por cierto, siempre funciona y corta los contornos con gran facilidad. Para los usuarios particularmente avanzados hay selfie emojis y lindas máscaras animadas. Y por último tenemos que este terminal cuenta con reconocimiento facial, que como costumbre funciona adecuadamente y si no lo configuramos bien, de seguro presentarás fallas al momento de la identificación. PERSONALIZACION El Realme XT le gana al Samsung A30s en Diseño, RAM, Procesador, Pantalla y Cámara Por su parte el Samsung A30s le gana al Realme XT en Únicamente en precio En los aspectos que empatan son Almacenamiento y BATERIA De este enfrentamiento no hay mucho que decir, pues fue evidente quien resulta ser el ganador de esta batalla, pero si lo vamos a sumar a la sección de los enfrentamientos inútiles pero muy útiles, una sección de mi canal solo apta para personas curiosas. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias!